¿Cómo están amigos de fútbol en grande? El mundo del fútbol tiene muchas curiosidades, sin embargo una de las más grandes es el hecho de que jugadores de gran nivel que marcaron un antes y un después en la historia del deporte se retiren en silencio y desaparecen del foco mediático. Uno de ellos sin duda fue Adriano Leite, mejor conocido como el emperador, ese mismo futbolista brasileño que fue considerado uno de los mejores entre 2006 y 2018 y que actualmente... En su vida de futbolista retirado se le ha visto tanto en escenarios envidiables como en viviendas en una de las favelas más peligrosas de Brasil, el Morro do Alemão, que había fallecido justo ahí, ese fue el rumor que empezó a circular por las redes sociales esta semana y el que medios locales hicieron eco enunciando el fallecimiento del jugador. Adriano tuvo que desmentir su muerte y lo hizo con dos fotos en Instagram, sí, sí, estoy vivo, puso como pie de foto en la primera imagen en la que salía riéndose en la cama, estoy vivo gente, estoy en casa, añadió en otra foto con gesto simpático en su casa. Sin embargo, todos queremos saber cuál es la vida actual de Adriano. Hoy en día, con 38 años de edad y aún mucho por demostrar, Adriano se encuentra en Brasil, disfrutando de su familia y amigos, pero con una idea en mente, volver. Es de recordar que tuvo unos años gloriosos en el Inter de Milar, donde fue ganador de múltiples trofeos, pero tuvo muchos conflictos internos con José Mourinho y debió salir del club en 2009, con destino a la Roma. Ahí todo se vino abajo, engordó, tuvo problemas con el alcohol y las fiestas, sin contar otro de los grandes problemas de todo futbolista de Brasil, las mujeres, fue acusado de violación y de la nada le aparecieron hijos regados. Todo eso lo llevó al retiro y al fútbol se quedó sin una leyenda viviente. Pero ahora todo indica que está listo para volver. Hace algunos meses Adriano empezó a publicar en sus redes sociales que estaba haciendo ejercicios y retomando unas duras rutinas de entrenamiento para poder regresar con todo a jugar fútbol en algún equipo de Brasil. No mencionó cuál ni en qué categoría, pero lo importante es que planea regresar a invadir las canchas con la alegría que tanto lo caracterizaba y obviamente la potencia. Sus progresos lo han estado publicando también en su Instagram y por lo que se ve la diferencia es enorme. Ya no parece pasar por problemas de salud y su físico ha mejorado mucho. Además, parece haber rejuvenecido varios años. Sin duda, falta poco para que regrese, aunque lo más seguro es que lo haga en algún equipo de segunda o tercera división de Brasil.